Bueno, pues volvemos después de esta breve pausa. Hemos recuperado líquidos porque sigue la jornada del play-in de esta Intel Street Master Colonia 2022. Vamos a por el segundo partido, Fer, y ya estamos viendo a los protagonistas, a los chicos de Outsiders, que se van a enfrentar contra Impeliar, contra el Last Dance, brasileños y rusos, en esta íon de Colonia, en un mejor de uno. Bueno, esto es café de los que le gustan a Rafita, café pero para muy, muy, muy cafeteros, de viajar directamente a Colombia a prepararte tú el propio café. Los lados terros, imagínate, entre Outsiders e Imperial, probablemente dos de los equipos, vamos a decir, más calculadores, más pausados, más calmados a la hora de plantear las rondas del lado terrorista. Estábamos viendo a Gaston repantingarse un poquito sobre la silla porque sabe que se viene lo bueno. Bueno, sabe que se viene aquí una cabezadita, hombre, pues ya ves. Sabe que va a echar unas... tú lo has dicho, en los lados terros que es como ver adelantar a un camión. Va a ser complicado, va a ser complicado. No, pero bueno, vamos a ver un poco lo que ocurre. Al final son dos equipos que vienen en un momento diferente. Outsiders viene de perder la SL Challenger Valencia ante Movistar Riders en LAN, nada, hace un par de días. Y bueno, Imperial, que es un equipo que ya sabemos que hizo un buen major, pero tampoco está haciendo nada más. Viene de perder contra Eternal Fire, contra Moos, contra Force, contra Stralis, contra Liquid, contra Furia, contra Team One. O sea, viene en un momento bastante mal a los chicos de Imperial. No les está dando nada bien la parte online ni la parte LAN. Así que yo creo que este torneo les podría venir bien solo para volver a tener un poco de sensaciones, ¿no? Sí, más que nada por la forma en la que perdió Outsiders. Ya no es perder, porque Outsiders tenía en el segundo o el tercer mapa una ventaja de tres rondas, etc. Y al final acabó orillateando. Double 16-14. Claro. Double 16-14 no para perder. Y vienes de un inferno en el que jugaste bastante bien y fuiste muy superior a Riders. Aunque hubo rondas que fueron un punto de inflexión en el mapa que nos podían haber dejado con otro resultado final en el primer mapa, pero al final en el segundo y en el tercero, ¿eso qué estamos diciendo? O sea, pierdes de una forma cruel. Oye, también te digo yo, Muito, que ya era hora, ¿eh? Ya era hora de que el dios del counter impartiese un poquito de justicia. Porque aún nos acordamos todos de la forma en la que dejaron a Sousin Major. Eso fue lo más cruel que he visto yo nunca. Y los partiditos que nos ha tocado también, si tenemos vistas, Raiders contra Virtus Pro, que te explica el gym cómo jugar a los diez últimos segundos y ganarte. Sí, se merecía, ¿no? Ha sido una victoria poética ya no solo de España, sino de la península ibérica ante los chicos de Sousin Major, como tú estás explicando. Y a ver qué tal el partido de Imperial. Porque al final es que yo veo a Fein, veo a Flit y veo a Norbert. Y como tengan el día, a nivel individual yo creo que se pueden comer a casi cualquiera del equipo de Imperial. Porque el único que está jugando a buen nivel y el único que está rindiendo al nivel, sobre todo, que no esperábamos, es Fer. Y van por la fase de Betos. Vamos a ver qué mejor de uno se nos va a quedar. Sí, más que nada por conocer el escenario en el que se van a batir en duelo, ¿no? En ambos conjuntos yo estoy, vamos, 130% de acuerdo contigo. Si no está Fer, yo no veo a Imperial haciéndole ni cosquillas al conjunto de dos Chairs. Bueno, se carga Nuke, Vértigo, Dusk, Overpass, Mirage y Ancien y queda efectivamente un Inferno. Yo creo que es un muy buen mapa de Utsiders, pero tampoco es mal mapa de Imperial. Quizás he evitado un poco el mapa en el que yo creo, siendo también un mapa de Faun, que yo creo que podría ser más peligroso Imperial para Utsiders, que es ese mapa de Mirage. No te interesa pegarte ahí y te vas a un Infernito en el que los chicos de Jame están muy a gusto. Sí, desde luego. De hecho, es el mapa que le ganaron a Movistar Riders, el Inferno. Yo creo que, bueno, vamos a ver un poco cómo va Utsiders, sobre todo el tema del tiempo que han tenido para, bueno, del vuelo de Valencia, la llegada aquí directamente, porque son dos días literalmente lo que han tenido para poder venir aquí a Colonia, Alemania. Y digo aquí cuando yo estoy en Madrid o en Galicia, o sea que GL. Bueno, bueno, pero nos metemos tanto en el torneo, parece que estamos allí con ellos. Al torneo, al torneo, me refiero a Colonia allí, al torneo. Pues no, lo que te estaba diciendo. Vamos a ver un poco cómo viene Utsiders con la resaquita después de Valencia. Y a ver, tú lo has dicho, el primer partido en el que juegas normalmente es el que puedes preparar más. Imperial yo creo que ha tenido tiempo para poder ver lo que hace Utsiders. Sobre todo, este nuevo Utsiders, porque no había tanta muestra con FameFleet y Norbert. Teníamos más con Buster, con Jekindal, etc. Sí, con Jekindal antes, aunque eso ya pintaba mal, por más por las entrevistas de los jugadores, etc. Estoy de acuerdo. A mí me parece bastante buen rostro este equipo de Utsiders. Es cierto que a veces le penaliza incluso esa pasividad que mencionamos tan continuamente del lado terro. A veces le sale muy bien, pero a veces le sale realmente mal al equipo de James. Vamos a ver, porque lo estabas mencionando tú, para mí un detalle importantísimo. Vienes de jugar hasta tarde el domingo, de perder de una forma cruel al día siguiente, sin descanso. Tienes que viajar hasta este torneo y ahora vas a volver a jugar a un Best of One contra un equipo que tiene tiempo para preparar los partidos. Y jugadores como este, leyendas como el señor Toledo. Que otra cosa no, pero prepararse mapas y partidos de esto sabe y un rato largo. Desde luego que sí. Yo creo que encima también un poco reforzados por la figura de Peacemaker, que al final la Exig la ha desvaneado. Por lo tanto, yo creo que también está otra vez, no sé cómo decirlo, un poco más confortable el equipo de Imperial en este tipo de situaciones. Y vamos a ver lo que pueden hacer, porque realmente es lo que hablabas. Sin Fer va a ser complicado, ¿no? O sea, necesitan 100% al astro brasileño, porque es lo único que está trayendo la cantidad de kills necesarias como para poder jugar un mapa. Sí, ya no... Esto que tú dices, ya no es ganarlo, ya es competirlo, jugarlo. Jugarlo, jugarlo. Por lo menos de tú a tú, efectivamente. No, si no es Talvalenga, para mí el jugador brasileño con más talento que ha habido en CSGO, para mí, pues como no esté, tienes un problema. También es cierto que contra Utsiders, el juego de Fer a lo mejor se ve bastante anulado, ¿no? Por la pasividad del equipo ruso. Pero bueno, vamos a empezar ya directamente atacando el conjunto de Imperial, utilidad en manos de Fahle y de FNX, y buscando llevarse la primera rondita de este Best of One. Bueno, nos vamos ya directamente para la vía del Corso. Los jugadores de Imperial atacando, Outsiders defendiendo. Han ganado los muyos, los rusos. Kiker, que está jugando a strafear en esta zona de Fallen. Nunca mejor dicho, contra Imperial. Mucha utilidad. Está muy solo, ¿eh? Sí. Está muy solo, Kiker. Confía mucho en el kazajo. Bueno, al final ha sido el que ha sobrevivido a la purga, ¿no? Obviamente a Flint no te lo ibas a cargar, porque lo acababas de fichar. Y este Jekin, Darbaster y Kiker. Y tú, pregunta sería, ¿tú crees que ha sobrevivido a la purga? Yo creo que ha estado en el alambre, Kiker. No, 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 pero yo es que todavía no tengo tan claro de que no haya ningún movimiento después de... Que se vaya a quedar. Exactamente, cuida. No pinta bien, no pinta bien. Ahora, lo que no pinta bien es la ronda para el conjunto de ustedes, porque precisamente ha muerto Kiker e Imperial, que ya está plantando. El señor Fallen, precisamente, es el que está poniendo en el suelo 7-4, defendiendo ruinas. Vinny, madre de Dios, la segunda baja de Vinny sobre Fein. Y solo queda Jame. Y es la primera rondita. Es temprano en Alemania. Guardar, guardar, guardar. Pero ya es la hora de Jame. Es de Jame Time. Y se va a ir a guardar el Kevlar. Encima de un Kevlar que te sale el casco por 3.50. Ahora mismo para Jame esto es como Navidad. Ya te digo, a correr, a correr, a correr. Tengo que guardar Jame. Muy buena ronda por parte del equipo de Imperial. Tú lo decías. Muy solo Vinny en el... O sea, Vinny, perdón. Kiker en la zona de B. Lo ha aprovechado muy bien Imperial. Y creo que además Vinny cerraba muy bien con esa segunda baja, ¿no? Esa doble baja, perdón, que se acaba ya al final de la ronda. Va a ser la primera para Imperial. Y a ver cómo pueden sacar esto adelante los chicos del equipo de... De Shader, que supongo que forzarán. Y todo el mundo cumpliendo con las expectativas que traemos. Imperial con un buen plan para pistolas, sorprendiendo a Outsiders, preparando bien el partido. Y en la primera rondita ya tenemos un Jame Time. Oye, para... Sí, sí. Como anticipo, ¿no? Como antesala, como aperitivo del menú que nos va a servir aquí este duelo entre Outsiders e Imperial. Pues nada, compra de Galils. Es acopio de mucho rifle por parte del equipo de Imperial. Aquí a 47 para Vinny. Y Bolt, que ya de primeras mete el molotov para denegar el ángulo de banana. Y empezar a pelear esa zona donde está jugando ya el equipo de Outsiders al limpiar con esa flash que tiene preparada Fein. Sí, y Outsiders de nuevo haciendo la típica... Bueno, no es Famas Hero porque ha comprado a todo el mundo. Pero optando por que un jugador más vaya sin Kevlar para tirar esa Famas. Y que Kiker lleve Kevlar casco, Famas, incluso algo de utilidad. Va a limpiar precisamente Kiker con la Famas. Destaca un buen raid. Me gusta lo que han planteado con el disparo de Jame de Scout para baitear. Haciendo pensar que no hay ningún jugador close y sorprender. Jame que va a rotar ya directamente con la Scout. Creo que acierta de pleno en este movimiento el jugador de Outsiders. Van a intentar reforzar la zona de A. Y dejando un poquito más sola la bomba de B. Intentan tener esa superioridad numérica. Cuidado con FNX que tiene un duelo importante contra Norbert. Yo creo que se ha equivocado aquí Fer. Se ha equivocado aquí Fer porque el fake de sus compañeros estaba entrando hasta la cocina en las mentes de Outsiders. Espérate que lo vuelven a hacer. Claro, en cuanto se ha revelado, se ha quedado Outsiders a defender esa zona de A. Y ahora cuando quieras llegar aquí tienes que renovar el mínimo el humo de C. Es que no tiene más utilidad Imperia. Es un 3 para 4. Y Jame tirando balas de Scout ahí a la desesperada. Va a permitir el plan de Outsiders. ¡Qué bola le ha enganchado a Bolt! ¡Pone la superioridad! Esto es un 4 para 2. Ronda muy complicada. Cuidado con FNX. Está muy tocado pero está mirando el bull. ¡Bona viene Jame! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Esto sí que es el time! Ronda que saca adelante a Outsiders. Imperial que no ha podido ni plantar. No me creo nada. Oye, oye, oye. Oye, oye. Mírale algo a este tío. El Jesucristo ruso, amigo. Ahí está. Menos mal que no le dio por pegar esta en los últimos mapas de Valencia. Menos mal. Dos Noscopes atravesando el humo en la cabeza de jugadores brasileños. Oye, oye. Pero es que esta segunda no tiene ningún sentido. Se ha puesto a disparar Fallen. Pero es que la reacción de Jame ha sido bestial. Vamos a ser sinceros. Ya se avisaba, ¿no? Que Rasputin tenía un buen trabuco. Pues, joder, ¿eh? Como va Jame también. El heredero de Rasputin, podríamos decirle. ¿Cómo juega con la Scout y con el AWP? Sin vergüenza. Vamos a ver qué hacer. Ahora hay que tener cuidado no andar tropezándose por ese apoyo decente hacia la bomba de B con el surco ese que ha dejado en el suelo. Muy bien. El mini Rasputin. Van a intentar entrar los chicos de Imperial por la zona del apartamento. Preparados ya. Tres entrenantes. Cuatro, de hecho. Y es Fallen el que va a meter la utilidad, supongo, ¿no? Para que sus compañeros puedan salir. Sí, y no porque aquí se comería todas las clases. La piña es buenísima. Vamos a ver, porque tiene que no comerse, sobre todo la segunda flash. Eso duele. Sobre todo la segunda, la que tienes que evitar, porque con la primera te pueden hacer salir. La segunda se la come Jame. No sé si se la ha comido también. Las piñas. Bueno, le salva la vida a Fleet, a su compañero. Aparece Fallen para tradear. Muere ya bolsa manos de Jame. Es un cuatro contra dos. Todo bajo control para outsiders. Outsiders. Molito para negatar el T4. Preocupar tesoro de apartamentos. La piña que va a hacer bastante daño. Debería. Igual que el que ha hecho Fallen. Fein, perdón, sobre Fallen. Solo queda la varenga. Con esa Nigel, buscando acabar con la vida de Jame. Jame que, por cierto, se estaba viniendo muy arriba. Y se sigue viniendo muy arriba. Relaja, Rasputin, relaja. Fein, que lo va a intentar. Jame que sigue insistiendo. Fein, que se lo termina llevando. Y hay que decirlo, la utilidad de outsiders ha sido devoledora. O sea, doble piña antes de que salgan por el balcón. Les han dejado... Nada, los duelos que estaban a 10 de vida. Los dos primeros jugadores que han salido. Mira. Siempre hacemos los memes con el JameDime. Porque es cierto que en algunas rondas, bueno, pues... Sí, parece. Pues desde fuera no se entiende. Pero que el tío es buenísimo. Yo creo que es innegable y no lo vamos a descubrir ahora. La segunda ronda que hace outsiders, que hace Jame, te destruye, te mina la moral por completo. Es que te ha ganado... Tú eres de Imperial y yo no sé... Es prácticamente para pedir un pause ya. Literalmente han sido tres noscops de scout lo que te han ganado. Uy, eso no me gusta, eh. Un pause técnico. El árbitro ha ido a mirar... Ha ido a mirar directamente el ordenador de Rasputin. No se fía de esos noscops. No se fía la gente de SL. Que no te van los cascos, Norbert. Hábleme en la carpeta de Windows, Jame. A ver qué pasa. A ver qué es eso. ¿Cómo que Windows Office? Ábreme esa carpeta. Pensaba que era Norbert, porque era el que se estaba quitando los cascos, pero ahora el árbitro iba hacia el lado de Kiker. Kazajo que dice, quítate, que yo no tengo ningún problema. Está buscando, yo creo que está haciendo un poco la envolvente para mirar a Jame. Jame ahí está controlando lo que tienes que controlar. Eso es. Que este tío no vaya hasta las patas aquí en Colombia. Me parece lamentable la educación en Rusia. ¿Cómo le han mandado tantos deberes a Fein? Fíjate que está jugando un torneo y está haciendo los deberes. Está ahí con el cuaderno. No le dejan ni vacaciones. Lamentable, tío. Lamentable. Madre mía. Bueno, pues fue Leco ahora por parte de Imperial. Iba a ser, debería sumar la tercera en el marcador Outsiders. Y a partir de aquí, qué rápido, qué pronto, qué prematuro se le ha torcido el plan Imperial. Mira que le ha empezado bien el lado terror de Fallen, pero esa forzada patrocinada por Jame, que de momento te va a dejar perdiendo a priori 1-3. Ojo, ojo, me gusta lo que acaba de hacer aquí Jame. Sacar la MP9 para parmear el máximo dinero para obtener la WP. Sacan el kill en el apartamento. Norbert que se suma a la fiesta en medio. Fue controlado el spray con las famas. Se queda solo Vinny. Se lo va a llevar Jame. La ronda, pues, sinceramente, le ha sacado el máximo partido a esa MP9 y haciendo muchísimo daño el bono de Jame. Sí, sí. Y problemas para Imperial, ¿no? Porque, como tú dices, hace mucho daño, hace banco. Encima de Imperial no quita armas. Era muy complicado porque al final es una ronda prácticamente full eco. No sé si había alguna P250 por ahí. Y a ver en esta. A ver en la quinta si puede volver a la senda de la victoria. Volver a sumar alguna rondita más a su marcador. El equipo brasileño, porque el muro de Uxayas puede ser grande. Ha sacado el trastorno a Putino. Ya le vemos ahí a Jame con el AWP. Y va a piquear en secundaria. Buena flash. Sí, sí. Además no tenía ningún tipo de compañero ni ningún tipo de apoyo para poder cubrirse si algún jugador sabría desde medio. Confiando 100% en que iban a ir directamente los jugadores del equipo de Imperial para esa zona. Y ojo la utilidad que se acaba de comer. Gini ha caído en la trampa. Madre mía. Se supone que los de Imperial también manejaban bien la utilidad. Pues de momento se están encontrando. Antes la piña de apartamentos que fue buenísima. Ahora la utilidad de banana. La primera baja que es prácticamente gratis para outsiders. Y es que encima siguen teniendo más utilidad que Imperial. Pues la ventaja es amplísima en cuanto a utilidad por lo que hemos visto. O sea, vamos a ver qué pueden hacer ahora los jugadores de Imperial porque están jugando en el 15% del mapa. No tienen nada de control. Y cuidado porque lo intentaba Jame esta vez desde la zona de banana sorprendiendo con el AWP. Va hitando para su compañero. Se suba al muro. Ay, no llega. Si es que pesa mucho. El AWP, digo. Se tiene que dar la vuelta. Y cuidado porque se prepara Imperial para hacer la cometida a la zona de medio. Pero ya está preavisado. Outsiders, fíjate el ángulo de Kicker. Sí, no sé. Al final estás aquí jugando en un inferno. Una doble posiciones largas, eh. Simplemente en Valencia. Ya jugó, no sé si mínimo tres infernos el equipo de Outsiders. Buen bait. Y espérate porque Fallen se lo va a oler. Se lo va a oler. Efectivamente. Acaba con Kicker. Tres para cuatro. Quiere el señor Toledo. Acabar con Frizz y dejar el 3 para 3. El jugador de Pit que debería tradear a su compañero. Decide no jugársela Norbert. Y cuidado con Fallen porque quiere más. Consigue el tercer kill el señor Toledo. Uno para uno contra Jame. Pero Jame está a falta de ocho segundos cubriendo muy bien el C4. Sabe que Fallen no planta. Y es de este tipo de rondas. No pillas a Jame en un renuncio. Nació para esto. Muy bien. Para llevarse estas rondas. Guarda en el marcador de Outsiders. Otro clinic que patrocina aquí el IGL ruso. Es que es el mejor jugador del mundo cuando se termina el cronómetro. Esos cinco segundos extra que tienes para guardar. Jame es donde está el subprime. Ha hecho lo que ha querido. Y una pena que se dejaran la C4 atrás los chicos de Imperial. Rondón de la leyenda. No se puede decir de otra manera. Gabriel Toledo Fallen. Madre mía. Con AK-47 en mano. Es que a jugar pesado, a jugar lento. Imperial. O sea, este Outsiders es más Imperial que el propio Imperial. Aparte que es un estilo mucho más... El de Imperial era más jogo bonito, ¿no? En aquella época de Luminosity, de SK, ¿no? Que de repente salía una Big Play en los últimos 40 segundos. Y entraban. En cambio, Outsiders es más trabajo-equipo, utilidad. ¿Sabes? La ronda como muy marcada. Con la información muy bien. Mucha disciplina. Para mí, Outsiders lo que tiene es muchísima disciplina. Y es raro verles cometer errores de buscar kills, o de pushar demasiado, o de no jugar juntos, o cosas así. Al final es como que te esfuerzan el error al máximo. Y todo el mundo, todos los equipos tienen errores. Y lo que busca Outsiders es penalizar el mínimo error y sacar alguna ventaja que les sirva para llevarse el error. Aparte que luego yo creo que también se suma que puedes... Porque evidentemente no están jugando con Jekindar ni con Buster, ¿no? Que son los jugadores que han cambiado. Pero la escuela rusa ya te lo marca. ¡Ojo! Y encima quita la AK de Fallen. ¡Menuda bala de Jain! Bueno, y no ha acabado con golpe milagros. Me ha encantado, ¿eh? Me ha dejado a 16 de vida. Reaccionando rápido en el muro esperando la flash del rival para buscar el duelo, ¿eh? Muy bien, Jain. Vale, mira la gestión de utilidad de Outsiders que está siendo perfecta. ¿Quieres entrar en B? Un humito en la cara, crack. Si es menester por parte de Outsiders, está preparadísimo al contacto de su compañero Kikker para soltar ese humo, para salir al trade, lo que se ofrezca al cazajo. Suelta el humo, se le está colando todo el humo. ¡Murri! Y a Jain se lleva también a Fenix, sale el cazajo, acaba con mini, solo queda Fer. Fer, que se supone que es de los que tiene que tirar del carro en los primeros instantes, pues que está como último hombre con vida. Le pega una a Norbert, busca pegar la segunda, de momento no impacta. Va a intentar recoger la M4-1S, lo consigue. Pues sí, le quedan 10 segunditos y lo que no puede hacer Fer es morirse fuera de tiempo. Pues lo que van a intentar es que muera fuera de tiempo, se esconde en Headshot, lo tiene complicado Alvarenga, tiene que guardar esa M4-1S, tiene que guardar ese Kevlar, tiene que guardar esa Digge, lo va a conseguir la ronda. Es para Outsiders que Rondón de Jain quitó un carné de padre, rompió un par de pechitos con el AVP y este movimiento es una delicia. Con la flash de su compañero piqueando antes de que rompa. Bueno, es que le ha dicho, yo entiendo que le ha dicho Kiker, que se le han colado pull y él dice, bueno, aquí no te esperas que Jain haga este movimiento tan agresivo en la vida. Los cambios de ritmo que tiene Jain de jugar muy pasivo, hacerte cosas así, yo creo que al final es lo que te destruye. Sí. Además luego también es la psicología aplicada, que hay un jugador todo el rato en ese ángulo, vas a tener que estar súper preavisado y preparado para que reaccione y te busque el duelo, pero es que él no lo va a hacer en un timing normal, por lo tanto tu atención está más preparada o pensando más en lo que está haciendo Jain que lo que está haciendo el de dentro del side. Entonces te puede romper. Claro, es que mientras Jain no muera, es lo que tú dices, es como una amenaza constante, aunque no asome, es una amenaza constante. Fíjate, ahora buste en la zona de medio para aprovechar ese minigap, lo ha fallado el conjunto del side, lo vuelve a intentar Jain, pese a darle la pista, digamos, sonora. A ver si se ha llevado una balita a forma de aviso, se queda 68, pero nada que preocupe demasiado a Jain. Devuelve el golpe y deja a Fer a 48 puntos de vida y sigue 5 para 5, pero esto ya lo ha roto Fein, acabando con Vini en esa puna, en esa batalla de banana que de momento está ganando outsiders concretos. Qué buen apoyo de Kiker para que no muera, bueno, para que su compañero pueda intentar esconderse. Cambian de arma Fallen, que recupera la M4-NS de su compañero Fer, deja a la Galina en el suelo y cuidado que ya está por ahí Rasputin. Le hicieron... Y M está en todas partes, en todas partes, ahora se le ha colado Fallen. Bueno, ha vendido un poquito aquí a Kiker, pero yo creo que se lo esperaba. Ya está abajo, bien Norbert defendiendo esa zona de pit, solo queda FNX. Imposible, yo creo. Para el bueno de Lincoln, empecé a intentar conseguir su primera baja en lo que va de inferno. Van 7 rondas y de momento FNX que no ha conseguido acabar con la vida de ningún jugador de outsiders. Vamos a ver, Jain, que el strategy es perfecto. Encima en salto, encima con clase, con estilo. Del IGL, Aupersup por Lurke Russo. De aquí que puede cerrar. Bueno. Fein, que pierde el duelo contra FNX. Pero no hay tiempo. Pues sí. No, no, se va a ir a guardar FNX. Pero bueno, ya por lo menos ha conseguido meter la puntita en el... ¿Sabes? Meter el primer pie en el inferno e inaugurar su marcador, que no es poco. Bueno, bueno, bueno. Buena ronda por parte del equipo de outsiders. Otra vez Jain, que ha vuelto a hacer un rondón muy bien marcado. Aquí tenemos a FNX. Una de las leyendas, ¿no? Del counter brasileño, que se perdió un poco después de lo que pasó con SK. Que todo el mundo sabe por lo que pasó, no lo vamos a volver a contarlo. Y que decidió que se le daba bien eso y dijo Bueno, pues me voy al Gandia Sor de la NTV de Brasil. La gente ahora habla de las novelas turcas. Pues las novelas brasileñas en aquella época no eran buenas. Puder, eran buenas, eran buenas, la verdad. Nos tenían a todos sobresaltados y esperando a ver qué pasará el día siguiente. Y ahí tenemos a Fein, que está aprovechando, lo digo, está aprovechando para hacer los deberes. Está ahí tranquilamente. Y bueno, sigue Jain a la suya. Sigue Jain a la suya con un marcador, bueno, espectacular. Nada a lo que no nos tenga acostumbrados. Elige el uruso, es cierto. Pero sigue siendo curioso que de siete rondas que llevamos, pues el tío no haya muerto. Es cierto que solo ha perdido una ronda en su equipo y ha sido la primera en ese game time que decíamos. De momento, diez kills. Está buscando primeras bajas, que no es que esté jugando en una esquina a que sean los héroes sus compañeros. Está buscando tener impacto y vaya si lo está consiguiendo la OP ruso. Por cierto, ha hablado solo de una ronda imperial en C4. No, es que yo creo que la segunda te destruye anímicamente. Te destruye, pero por completo. Bueno, y aquí sabe perfectamente que no hay utilidad disponible. Y Bolt se muere con la piña de Fein y le deja el martirio, como en el Carlos 24. La piña en el suelo que acaba con tu compañero. Bueno, antes ha sido Fallen el que ha acabado con Fer. Ahora la piña de Bolt que acaba con Fallen. Vinny que se estampa por enésima vez en la mirilla de Fein. Y vamos a tener Brasil, ¿eh? Vamos a tener Brasil contra brasileños. Cumpliendo con las tradiciones, el equipo de Fallen. Outsiders con el Sur C2. Imperial jugando a la Monash. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Fer! ¿Qué está ocurriendo? Bueno, por cómo se caen yo creo que es más el Fall Guys que el Among Us. Por cómo se está cayendo Bolt y Fallen y tal, yo creo que puede ser el Fall Guys. Bueno, va a intentar FedEx. El control de Spry no es bueno, no conecta. Le enseñan el hombro, se esconde en Kicker que no puede ver porque le ha caído un humo en esa zona de arco. Claro, es que estamos hablando ya de un 2 para 4 con 50 segundos. Muy complicado. Albarena que pega el hombro en el pit. Se va a colar FNX. Se pega el humito. Kicker que se lo huele. Va a buscar el duelo contra el jugador del pit. Bueno, yo la verdad que esperaba, en esta ronda no, porque es difícil por las condiciones de armas que tiene Imperial. Pero esperaba más del lado de terror de Imperial. A ver si reacciona mucho porque es que estás muy fuera ahora mismo del partido y esto es un best of one. Esto pinta complicado. ¡Ay, la balita de Lincoln! No he encontrado Fleet de Milagros. Fíjate cómo se esconde. ¿Cómo se esconde? Mira, mira, mira. Para hacer tiempo, ahora asoma con calma. Uno para Fleet, otro para Norbert y esto es lo que estamos hablando. La férrea disciplina rusa-cazaja que tiene Outsiders. Que es un poquito el contraste con la sangre tan caliente que tienen los brasileños. Y que de momento se están encontrando con un 1-7. Fíjate la utilidad. Y esa piña, ahí la estamos viendo. Cómo cae en el suelo. Fallen que respiraba de milagro. Y ahí explota la H de su compañero que ejecuta su IGL. ¿Y Kiker? Que respira hondo, ¿eh? El capajor. Se ha agobiado, Kiker. Sabe lo que se viene, Fer. En 15 días sabe lo que se viene. Madre mía. Cada vez menos calados en el equipo de Outsiders. Solo digo eso. Bueno, 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 bueno. Tiene control, tiene Imperial. Necesitan un pause ya. Ya no es la férrea disciplina rusa. Sino que están cayendo en las míticas trampas que te pueden hacer en un face-in level directroco. Que son las piñas de banana y que les están limpiando el coche con una flash. No se está notando ni el trabajo previo del partido de Imperial de su lado terror. Ni la resaca de Valencia de Outsiders. Ni la resaca de Valencia de Outsiders, efectivamente. Parece que Outsiders lleva aquí preparando con ella una semana en lane. Desde luego que sí. Van a jugar solo con Rasputin en B. Yen que se va a quedar solo. Y vuelven a pelear la zona de columnas. Cerca al minuto de ronda. Flit piquea a destiempo. Una flash para limpiar. Saben perfectamente que hay un jugador en el banco. Y cuidado porque él iba a tomar la decisión de intentar pusear. Flit que toma el ángulo de la zona de Modeler. Cuidado, eh. Que a mí le da igual. Es que le da absolutamente igual todo. Que digo, oye, tenéis aquí uno en medio. Pegado a mí, eh. A medio metro. Pero yo, a mí me da igual. Podéis rotar hacia B. Que yo cojo todo el cruce de A. Eso es. Puseo, puseo, eh, chavales. Puseos, iros a B. Iros con Jain. Madre mía. Madre mía. Bueno, a ver si el de aquí Imperial. Pero a priori es muy complicado. Es que está llegando también Norbert. Fíjate toda la utilidad que tiene un Shider. Que es un insulto. Nada, nada, nada. Flit que llega por la espalda. La C4 tropeada. No le han dejado ni tirada la utilidad. Fallen que se muere de lado, como siempre. Vinny, que es el único que parece que responde. Se pincha aquí, quería Jain. Muy complicado lo que tiene por delante. Porque se ha dejado la C4. Fain que se lo va a llevar. Llegó, pero ni vio ni venció. Aquí el último jugador de Imperial no se está enterando de nada. El equipo brasileño y Outsiders. Que yo creo que con esa organización, esa sinergia que decimos. Pues que está plantando un muro inexpugnable para el conjunto brasileño. Fíjate que aún recuerdo el inferno de la Rubet contra Force. El lado Z de Outsiders que fue lamentable. Sin controlar medio, sin controlar banana, ninguna ronda. Cediendo todo el control del mapa. Y cómo ha cambiado el asunto. En Valencia y luego aquí. El apunte que acabas de hacer, Fer. Lo de la Rubet me ha encantado como apunte. Bueno, es cierto que es un torneo online. Y que no es lo mismo que esto, claro. Pero es que es un cambio tan drástico en el juego del lado CT. Que llama la atención. Semana de... Semana de Select Challenger Valencia. Siendo favorito. Y luego de Colonia. Entiendo que la Retricamp... Es poco más que un face. Que la Retricamp no te la tomes muy en serio, la verdad. Vamos a ver qué pueden hacer los chicos de Imperial. Porque es verdad que ellos sí que se lo tienen que tomar en serio. Y están teniendo serios problemas. Nunca se puede decir de otra manera. Juan, con un gap en el humo aposta. Kikert para intentar llevarse a los jugadores de banana. Vamos a ver si funciona. Bueno, pero esto lo sabe Imperial. Y Kikert lo que va a hacer es saltárselo. Y lo que va a hacer es saltárselo. Y no hay flash de FAME. Y lo hace Alain. Madre mía, las pelotas gazajas de Kikert. Eso sí, es un 4 para 3. Pero ya tiene la información Outsiders que es todo lo que necesita para destruirte. Se queda solo Jorgen a 7 puntos de vida. Y no se espera a FAME en 14 vidas. Tiene que buscar con las balitas. Por si acaso la primera en la cabeza del señor Gabriel Toledo. Otra rondita más para Outsiders. Destrucción absoluta del lado terror de Imperial. Madre mía, más previsibles que un calendario. Están siendo los chicos de... ¡Ahí lo vemos! Del señor Gabriel Fallen Toledo. Esa leyenda del Counter Strike que tenemos la suerte de todavía ver jugar. Pues que le está ganado con los vuelos, Jame. Abusando. Y sabedor de la economía negativa de Imperial. Que volvemos a decir, no han plantado todavía. Solo han plantado una ronda en todo lo que llevamos de Inferno. Fíjate que yo, desde el Major de Ambenes, creo que Imperial está en una trayectoria claramente descendente. Pero esto, de momento, es un best of one. Tampoco puedes ser tremendista, está claro. Pero la verdad que es muy pobre el auto. Yo creo que viendo esto, sí que puede ser un poco tremendista, ¿eh? Ya no es el resultado. Porque el problema no es el 1-9. Es por cómo está jugando. Es la sensación de las rondas. Ni controlar zonas, ni la pelea de la utilidad, ni estás forzando nada. Ay, Kiker, que se ha quedado a uno de vida. No hay nadie ahí. Madre de Dios, qué suerte ha tenido el kazajo ahora también. Vamos a ver cómo defiende aquí Oshai. La zona central, la zona de Kronos. Tiene todo banana. Y debería rotar también. Tanto Kiker como Kiker Docein. Parece que es el primero el que va a rotar hacia esa zona de A. Y otra vez que Imperial se va a estampar en la defensa esta que ha dado. Oshai. Literalmente le ha parado todo. Jame con un molo y un nuevo momo. Buena entrada de Dini. Hace espacios, pero Norbere aguanta desde el headshot. Sigue el jugador ruso vivo. No le terminan de limpiar. Vamos a ver, porque Jame tiene el cruce. Va a pegar la bala Jame. Norbere que sigue escondido. Cuidado que solo le queda siete balas. Norbere le arranca la cabeza a Fer. Solo necesitaba una. Fenex que todavía no ha podido salir. Se va a tirar a matarle. Se la va a pegar Rasputin. O sea, no queda B. Otra que no plantan. Adiós. Otra que no plantan. Bueno, es que Bolt encima. A ver si consigue la primera baja aquí el señor Ricardo. Se le pide a Jame. Pueden chuparse un poquito. Jame se trapeando. Jame que repiquea por cuarta vez por la madre Rusia. Y Bolt que no puede acabar con la vida del señor Fein. Que otra vez gana un duelo primordial. Oye, no era tan complicado el clutch al final. Porque si acaba con Fein le quedaba a Kiker que iba a uno de vida. Recordemos. Sí, sí, sí. Pero es que para eso tiene que llegar el momento en el que tengas la oportunidad de hacerse uno para uno. No, muy superior el equipo de outsiders. No se puede decir de otra manera. Y qué rondón de Jame. Joder, es que están... Incluso ahora Bolt cuando cruzaba de primera se ha llevado un casco por ahí perdido atravesando el barril. O sea, las sensaciones de Imperial tienen que ser que no entran en ningún sitio ni con una orden judicial. Exactamente. Y Jame está aprovechando esto todo el rato porque no hay economía y puede piquear con la WP tranquilamente en medio. Es que no hay nadie que le pueda contestar. La primera vez que alguien llega al muro sin recibir daño. Se le ha colado, eh. Se le ha colado Vinny a Kiker. Eso es. Acaba con la vida del kazako cuando se pone a correr por el humo. Se defiende con esa flash. Una flash con un poquito regulera, un poquito regulinchi la utilidad. Pero de momento ha conseguido lo que pretendía. Y Fer que encima tiene un muy buen timing. Está escuchando a Jame. Un Jame que se cruza a humos. Que sale antes que su compañero en la ronda anterior que iba uno de vida. Un Jame irreconocible. Bueno. La mejor opción que hemos visto para que Imperial anote una ronda. Bueno, Norbere que le gana el duelo a Fallen. Deja esto en una situación de 3 para 3. No sé cómo está perdiendo este Imperial. No sé cómo puede perder este Imperial. Es que Fein no pierde un duelo tampoco. A ver ahora quedándose a 19. A ver si le puede dar una balita perdida a Lincoln aquí a FNX. Colándose en la zona de B. Está esperando que haga algo su compañero. A ver si. Por si acaso en la cabeza. Y se va a ir para A. Cuidado del timing de Fer, eh. Alvarenga no está preapuntando bien. Ahora sí que termina viendo a Norbere. Norbere también la ha visto a él. Cuidado, 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 cuidado. Le juega desde el carro. Le despega la bala en el pie. Suficiente para matarle. Ha habido un momento que la ronda preplegará. Y bastante. Estaban más separados los jugadores de Imperial que los ojos de Benicio Sabater. Cada uno por un lado. Que se va a pegar en su modo de expansión. Se lo va a cruzar. Se va hacia el moto. No, se mete hacia el side. Buena kill de Ferex. Gana la ronda por fin Imperial. Rompen la racha. Chocan los puños. Pacemaker pide pausa. No le ha gustado esto de meter una ronda. Sí. Buena rondita ahora del conjunto de Imperial. De los protagonistas de la novela brasileña. Que acaban de levantar una situación bastante adversa. Y que yo creo que todo ha sido cuestión de los timings que han tenido. Tanto Vinny y Banana como Fer. Aquí en esta zona de rodeo. Para colarse. Sorprender. El primero al señor Kiker. Y el segundo a un game. Que ya lo estoy viendo. Como muy juguetón. Como con el picorcito de jugarse un poquito los repics. Cruzarte humo. Raro esto en game. Quizá el único al que le está afectando un poquito la resaca de Valencia. Bueno, yo creo que al final también hay que tener en cuenta que son personas. Y se quieren divertir jugando al videojuego. ¿Sabes? Viendo que está muy de cara, ¿sabes? Hay veces que te puedes dejar, ¿no? Llevar un poco por la corriente. Viendo la diferencia que hay. Son 10 a 2. Y lo que te estabas diciendo. Estás viendo que Fame no pierde un duelo. Jame a la mínima que tiene la oportunidad. Se está llevando 2-3 jugadores. Tienes a Kiker que está jugando francamente bien. Tienes a Norbera aguantando muy bien el pit y headshot. No sé. Sí, sí. Lo de Kiker. Es cierto que puede ir 5-8. ¿Qué tipo van a ser 10-2? Pero es que toda esa información. Luego la gente me está. Y dice. ¿Pero cómo puede ir negativo? Vanando de paliza y no sé qué. Pero toda la información que está consiguiendo Kiker. Y el control de banana ronda tras ronda. Excepto en el anterior. Que es sin duda una de las claves por la que los Sair está ganando 10-2. Exactamente. Es el que está sujetando. Es el que está haciendo la foto, ¿no? Para que sus compañeros salgan bonitos y guapos. Sin más. Buena flash de Vini. Buena flash de muro. No, no. Es para cerrarme. O sea, no tienen control de medio, fíjate. Y ha sido una flash para que no les puse en la espalda. Claro. Para que salgan por ahí sus compañeros, ¿no? De hecho, ahí lo estamos viendo. De hecho... Con Foden a la cabeza. Y aquí va a limpiar Ocha desde la parte de coche para coger la información y volver a rotar. Porque de momento está muy desprotegida esa zona de A solo con Norbert y con Flip. De hecho, entiendo que hayan flasheado a Bolt porque no se fían de él. Después de que haya matado Fallen. O sea... Hasta cierto punto lo entiendo. Bueno, pues van a intentar entrar por esa zona de rodeo. Flip que se defiende. Buena utilidad. Buena flash a la espalda. Acaba de llegar a tres jugadores. Y Fer con la mayor fortuna le pega la bala en la cabeza, tío. Está dando un cambio de nuevo, Flip. Sí, buena flash. Lo ha provocado él. Cierras a Fer. Le sale el instinto de superviviente que tiene Alba Lenga, que es disparar. Y te ha puesto una bala en la cabeza. Le da igual un humo y una... Y no, que buena manos de Fenex. Cuidado que puede ser la tercera de Imperial. Eso sí, económicamente, si guarda a Oshiders, como tiene toda la pinta que va a intentar guardar, va a poder comprar de nuevo el conjunto de CIS. Cuidado porque Imperial ya lleva tres. Estábamos hablando de la reacción de Fallen. Mira, fíjate aquí cómo está Fer. Fer se ciega. Fer dispara. Fer te pega uno mucho. Nada. Va, va. Una rota ahí, señor. Viene Fenex esta vez. Mucho más rápido saltado con sus compañeros. No tan lento como lo ha hecho en el apartamento un par de rondas atrás. Y bueno, ronda importante que sacan adelante los chicos de Imperial. Como tú decías, con la tontería están a dos. Sí, sí. Al final aquí te rascan un 4 y pipas o 5 rondas que ahora mismo... Bueno, hace un par de rondas parecía algo utópico prácticamente, pero ahora... Oye, bastante asequible ganar la siguiente. Si quitas todas las armas, la economía de Oshiders en algún jugador se puede ver resentida y buscar la consecución de esa quinta ronda. Bueno, lo tiene que pedir aquí James. James, que ahora lo hemos visto aguantando. Precisamente lo estamos viendo aquí repetido. Y llevándose el kill sobre Fer, efectivamente. Pero eso ha sido ya cuando su equipo había perdido la ronda. No, pero siempre tienes ese pero, ¿no? Siempre te penaliza un extra el equipo de Oshiders en este tipo de situaciones. No te deja tampoco jugar tranquilo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ronda clave para los intereses de Imperial porque pueden hacer daño, como tú decías. Le puede intentar romper la economía al equipo de Oshiders y meter esas 5 rondas que te permiten jugar con algo más de calma en el mapa de Inferno. O utilidad por utilidad en Banana. No terminan de ganarlo ninguno de los dos equipos. Y James, que ya está rotando. Perdón, he dicho James, pero es Splinter que ya está rotando la bomba de A. Sí, vamos a ver el call de Imperial porque el de antes, es cierto que la lectura era buena pero, hombre, al final te has encontrado con ese kill de Fer que desbarata un poco la floja o la débil resistencia que tenía Oshiders, que solo tenía dos jugadores pero que ahí con ese humo te fuerza, te orienta un poquito a jugar hacia CT que era lo que pretendía Oshiders. Como acabas con la vida de Fleet, pues puedes entrar hacia la bomba de A. De momento Imperial jugando hacia la bomba de B en esta ocasión, en esta ronda número 14 un FNX que se quedaba por medio, pero que ahora se va a unir a sus compañeros. Fein que va tarde para esa piña, le van a comer. Bini que lo ejecuta, llega Kiker rápido a la ayuda e intercambia kill sobre Bini. Le puede subir a primeras, no, va a optar por plantar el señor Toledo. Bueno, pues van a pegar la utilidad. Vuelve a recorrer el cadáver de su compañero, ese molo. Flash de Flitz para que pueda limpiar Kiker tranquilamente en la zona de ruina. Sí, cuidado porque esto es un 4 para 4. Queda mucha utilidad todavía en las filas del equipo de Oshiders. También le queda al equipo de Imperial ese último molo. Toff que lo acaban de gastar. Cuidado con Fallen que se está quemando bastante. Es que esa pista de Fallen no, es que esa pista de Fallen no. Porque saben que hay un heno oscuro, saben que está Fallen en la zona de pool. Llega FNX. ¡Ay, Lincoln, Lincoln, Lincoln! Ese era el kill que tenías que hacer, Bob, que traeas sobre Kiker, también sobre Blink, también sobre Norbert. Pero ¿qué le ha pasado a Ricardo? Puede ser la cuarta para Imperial. Sin duda patrocinada por esa triple baja del señor Wolf. Que hasta el momento solo había registrado una en su marcador personal. Ya tenemos el 4 y Pipas, Muito. A ver la quinta. Bueno, pues Rumpa Cisvista la que se quiere hacer FNX. No nos quieren matar de espaldas. Pues se han aprovechado. Creo que el primer error que he visto a... Aquí con la primera. Uf, que traes, pero una bala. Iba una bala solo, es cierto, pero qué impacto aquí de Wolf, eh. Hay que hacerlo. Hay que mover el ratón de esa manera para matarlo, que es complicado con una KD más. Te iba a decir... Buen movimiento el de Vini, aprovechando el único error que hemos visto a Fate en este mapa. El único error. Sí. Lo han podido transformar en una ronda los chicos de Imperial. Sí, y si no es agresivo Vini, o lo hace Vini o lo hace Ferb. El resto no lo van a hacer. No, no, claro, claro. Y nos comentábamos por el chat. ¿El ruido de Foren quemando se puede ser para bailear a FNX? No. Hombre, podría ser, la verdad. Para mí no, porque se ha confundido el escalto. Claro, yo creo que se ha saltado como una patata tres veces y se ha metido en el bolisito hacia atrás. O sea... Ahora, que le ha funcionado... Que le ha beneficiado, sí. Sí, porque FNX nos ha pillado de espaldas. Claro, pero... Pero es cierto, cada postre, FNX no se ha llevado los duelos. Entonces, bueno... Exactamente. Sí, efectivamente, cuando estaba hasta con los ojos abiertos, es que hay algún problema, aunque sea pequeño para Outsiders. Es verdad. Dastan se ha despertado. Me ha llegado ya el aviso. Me ha llegado ya el aviso que... Tiene que... Tiene que ticar, ¿no? Le toca trabajar. Boltz, que se queda ocho. Ha perdido todo el control de banana. El equipo de Imperial lo gana Outsiders otra vez. Con un kicker que con la MP9 se ha colado hasta la cocina. Y Norbert en el apartamento por primera vez. Escucha el salto. ¡Qué bien! Entre Fer y FNX la doble F que le acaba de desplayar a Norbert. Cómo lo han puesto, ¿eh? Cómo lo han puesto a Norbert y todo en manos de Flit. Un Flit que, de nuevo, tanto Norbert como Flit se están muriendo muchas rondas con muchísima utilidad en las manos. Es lo que tiene. Aguantar tanto la utilidad esperando. La lentitud. La pasividad de Imperial de su lado terror. Que al final, si te cambian de ritmo, te sorprenden. Y aún tienes en tu cinturón, digamos, muchísima utilidad que no vas a usar. Esto es un dingo para tres. Debería llevarse la quinta de Imperial. Cuidado con la reacción brasileña. Cuidado, 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 cuidado con el trá de Fallen. Que acaba con la vida de James. Abre todo el espacio de B. Es un 3 para 2. 4 para 2, perdón. Muy complicado para el equipo de Insiders. Y Fallen es la primera WP que va a coger en todo el partido. Pues es que llega Kiker con una humilde MP9. Y una flash. Bueno, pues la humildad de Kiker. Acaba con Mini. Se cuela el punto. Se sube a primeras. Le quedan 17 balas más que suficientes para acabar con Fallen. Ay, el cazajo es la que te está liando. Y claro, FNX dice, oye, vente para A. ¿Te da tiempo, Fer? No, yo no me muevo, amigo. Le va a buscar Kiker. No se lo espera. Va a apuntar a plantar en B. Tiene el cruce de Fame. No puede fallar aquí el jugador ruso. Fer que está esperando. Fer que le quedan 12 segundos. Llega su compañero con la espalda. Él se lo guisa y él se lo come. En la quinta ronda para Imperial. Y al cambio de bando mantiene con vida las expectativas y las esperanzas brasileñas. Pequeña pausa y volvemos para el desenlace del inferno. Nos mováis. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos de vuelta para continuar en el inferno. Cinco rondas son las que ha sacado Imperial. Cinco rondas son las suficientes para poder todavía intentar soñar con mantenerte vivo en este mapa de inferno. Jane, que ha ganado el muro. Viní, que se ha quedado muy tocado. Cuidado con las locks a distancias, que son mortales de necesidad. Al Marenga, que busca el duelo. Cuidado, porque no le ayudan a Rasputin. ¿Tú, pero que ahora este señor es en trifrager o qué pasa? ¿O qué pasa? Muy toque, me lo explique alguien. ¿Qué hace, tío? Puerta Gallola detrás del muro. Hombre, baja para Jane. Cuatro para dos. Hombre, es que si no puse a Jane, ¿quién puse ahora mismo en Otsayers? Porque el resto están en unas posiciones muy pasivas. Escúchame, le ha hecho Bonnie M una canción a este señor. Puede hacer lo que quiera. Fallen, que va a intentar buscar el kill de Norbert. Le ha visto en la escoba. ¡Se han visto! ¡Madre mía, qué pick de Norbert! ¡Me asustaste yo, eh! Vaya que es lo que le ha pegado a Fallen. ¡Madre de Dios! Bueno, lo va a pillar Fli de lado. Se le cuela. Fallen se le colaba en la zona de punto, en la zona de su excompañero. Colcera. Es un 2 para 3. Cuidado con la decisión de Otsayers, que va a ser irse para B. Y Fallen, que va a llegar a coger el cruce y debería estar esperándole Jane. Un Jane que puede sumar aquí su tercera baja en el cruce con el señor Toledo. ¡No se ve! El salto, el salto del ángel de Fenex. El salto de Fenex no puede con Norbert. Solo queda a Fallen en una tarea prácticamente imposible. Buenas manos de Jane, que abría la ronda. También la cierra. Hace de todo este señor. 11 ronditas para Otsayers. Pues no sé qué ha pasado ahí. Yo creo que Fenex se ha confundido de juego. Se pensaba que estaba jugando al Assassin's Creed, que podía meter ahí el saltito y matar al rival. Complicado en el Counter Strike. Y buena ronda por parte de Otsayers. Lo de Jane es un desfase. O sea, hay mucho meme. También te digo mucho hate, que no entiendo, hacia la figura del jugador ruso. Porque es que es de los grandes de este videojuego. Yo creo que ya es por el meme. Yo creo que ya es por el meme. De hecho, lleva un tiempo... Lleva un tiempo que ya del lado Zete aporta mucho en primeras bajas y juega muy valiente. Pero es cierto que del lado Terro es raro verlo. Hay mucha peña que... Le sigue... Es un poco como Carrigan. Es verdad que ahora ya no tanto a Carrigan. Porque evidentemente se ha demostrado, pero... Que si la Gacela que menos corre. Que si no mata. Que Carrigan es malísimo. Porque no le cambian con Jim. He visto un paralelismo. En cuanto a comentarios y... Yo creo que es más por el meme. Porque no es lo mismo que... Colgarte el sanbenito, ¿no? Ponerte la etiqueta de Byter. Al final es un poquito lo de Blame. Son tíos que sabes que son tan buenos. Nadie discute que son buenísimos, ¿no? Pero que quizá ves algunos partidos en los que dices... Oye, pues si hiciese estas cosas... Su equipo podía tener más impacto. Porque este tío es mejor que el resto. ¿Sabes? Un poco lo que le pasa a Blame F en Astralis. Que ciertos partidos... Gana todos los duelos y no pierde ninguno. Y dices... Oye, intenta arriesgar un poquito más. Y tener más impacto. Aunque a veces es difícil que lo haga. ¡Qué chincheta de Fallen! Sí, un especialista con un scout. Deja esto 5 para 4. Cuidado porque puede revertir aquí la situación. Le puede devolver el golpe a Imperial. Que perdía esa primera ronda de pistolas en este segundo bando. Igual que ganó la del primero. Perdió la portada en el primer bando. Y aquí de momento es un 4 contra 4. Vamos a ver la decisión de Outsiders. Que entran con todo en esta bomba de A. Está llegando la polia de F en A. Muere Fallen. La bomba de A rendida. Yo creo que aquí Imperial debería optar por guardar. Si no encuentra nada F en A. Y de momento no lo ha encontrado. No, cuidado. Seguro de mi periódico contra Galil. Nada, Lincoln que parece que no va a insistir. Se debería ir a guardar. Que hay utilidad por parte de los dos equipos. Me han gustado mucho los checks del equipo de Outsiders. Molo antes de piquear. Han gastado la flash como muy estructurado todo. Y se la van a jugar a intentar ir desde rodeo. Cuidado, que eso es muy complicado. Sobre todo con las armas que llevas, ¿no? Al final estás jugando con dos pistolas. Ahí está Fer que ha recuperado una mantel. Y una de B9. O sea, son... Tiene que pinta esto mucho de que Imperial no hace ninguna ronda más. Espero equivocarme. ¿Tú piensas que nos vamos a ir con un 16-5? Yo creo que sí. La verdad es que no pinta bien. La verdad es que no pinta bien lo que acabamos de ver. Espero por verlo y que esté ajustado. Hombre, venimos de un mouse contra Payne con Overtime para abrir boca. Es cierto de que todos en parte estamos deseando ver a Raiders contra mi BR, ¿no? Hombre, sí. Ver el duelo contra la Chelo y compañía. Pero este Outsiders lo veo muy serio, muy serio. Ha flaqueado en el tramo final del primer bando. Pero ahora con la inercia de pistolas, como te lleves esta sin sobresaltos y la primera de armas, yo creo que esto se acaba aquí. Pues vamos a ver porque han conseguido guardar bastante los jugadores del equipo de Imperial en esta ronda. Así que todavía son peligrosos. Chalecos, cascos y pistolas. En la que Vinny suele va a jugar con el humo. Y Fallen con esa P250. Pero tiene esa vuelta a Feria FNX con Mag10, MP9 y 5-7. La puede liar. Sin duda. Sobre todo si se ha equivocado Outsiders. Esa piña muy pasada, ¿no? Muy pasada. Bueno, a Jane que lo pillaba por ahí. Le ha quitado 22 puntitos de vida. Pero el contacto de Outsiders que puede pillar absolutamente desprevenidos a Imperial. Feria FNX con la granada en la mano. Le cae el humo en la cara. Líndezima de primeras. Bueno, la reacción de Kicker que no era del todo buena. Sobrevive que no es poco. El cazajo se queda a 4 puntitos de vida. Outsiders yo creo que ya cancelaron el caos que buscaba. Exactamente. Cancelan ya en la zona de B. No sigue ni insistiendo. Jane que es para allá a través de su humo. A ver si conecta alguna bala con algún jugador que se salte esa utilidad para intentar sorprender. Y cuidado porque está jugando muy agresivo el equipo de Imperial también en la zona de A. Simplemente esperando a Outsiders a que cometan el error. Todavía les queda utilidad como para volver a ejecutar en el punto de B. Incluso ganar la zona de medio si lo necesitan. Sí, pero es que Flint no se ha movido de esa posición de medio. Ahora se va a colar por apartamentos. Aprovechar un poquito esa McTen. Los rangos cercanos. Y FNX con la MP9. Qué peligro tiene la cadencia de la MP9. En estas distancias. Estaba hiciando como puede Vini con la USP. El primero era fácil. El traeo de Norbert y de Fame. El oficio de Outsiders. Igual que el de Imperial. Vaya pipeada de Toledo sobre Fame. Tres para dos. Cuidado porque la que no toca es la que puede sumar el conjunto brasileño. Me ha gustado mucho el movimiento. El hace cuatro por el apartamento para no tener problemas en esa zona de columnas. Flip desde el side. Rasputin a.k.a. James aguantando desde el apartamento. Cuidado porque están jugando muy, muy individual este posplan. Cada uno depende de sí mismo. Porque James no va a poder apoyar casi, 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 casi. Hasta que los jugadores están dentro del side. De momento uno en el mini pit. Fallen entrando ya por el carro. Bolt que está espoteado. Flip que también. Le rodean. Se lo va a llevar a Alvarenga. Que hace cuatro platadas para James. Conseguir la primera aquí. ¿Sabes dónde están los jugadores? Se lleva también a Fer. Qué bien lo está haciendo. Qué bien lo ha jugado. Lo decimos. El mejor jugador en los últimos 20 segundos de ronda. Lo ha vuelto a hacer. La ronda que va a ser para Outsiders. 13 a 5. Y James dice yo moriré. Sí, pero por la bomba, no por ti. Y tú también caes, Fallen. Para mí ya había ganado el posplan James subiendo ese apartamento. Sí. O sea, teniendo, sabiendo que Fallen estaba en esta zona de larga que ha acabado con la vida de Fame, de tu compañero. Y me ha dicho, no te preocupes. Hay humo en la zona de mini pit. Tampando ese cruce con visión cerca. Me subo a apartamentos. No me espera nadie aquí. La primera baja. Tienes un duelo más o menos de frente. La segunda es a placer. Ya ha obligado a Imperia. La de Fusar. Porque no tenía tiempo. Si no, y el clutch de manual por parte del IGL ruso. Pause de Dastan. Entiendo que, bueno, para hablar un poquito con sus jugadores y para darle un traquito al café también. Al café, al café. Yo creo que es importante pedir el café. Les está diciendo, chicos, arábiga, ¿eh? Pedirlo, ¿eh? Muy bueno este. Este que ponen aquí, muy bueno. La gente de SL, un café arábigo, buf, riquísimo, ¿eh? Seguro que le aconsejo, Rafa, que es pedir cafés somalíes y cafés, yo que sé, chinos. Y cosas así medio raras. Le está diciendo a Norbe. Norbe, uf, el café buenísimo, ¿eh? Muy buena ronda, chicos, muy buena ronda. Te imagino. La ronda está bien, pero el café... El café, uf, buenísimo. Vamos a ver qué pueden hacer los jugadores del equipo de Imperia. Que compran. AWB para Fallen. 4-M4-1-S. Bastante utilidad la que sacan los brasileños. Pero el control de banana, que lo ha ganado Kiker con un bolo, una flash y una Mc10. Bueno, y muy bien, de todas formas, el posicionamiento de Imperia, porque ha esquivado la piña. La piña tenía muy mala intención por parte de Feim y de Kiker. Y al final, pues, indemnes, que de momento están los dos jugadores de Imperia, el de esta bomba de B. Ahora sí, pinita el muro de Bolt, pinita el muro de Feim. Un pelín más tarde, aquí no hay nadie. Tampoco de Outsiders. Utilidad estéril. De momento, en esta ronda número 19. 8 de ventaja para Outsiders. La última esperanza brasileña. Está rota. Porque si no, el semi-buy yo creo que ya te deja contra las cuerdas. Y nunca mejor dicho. Vamos a ver el call de Outsiders. Lo único que está haciendo Outsiders aquí es forzar la utilidad de Imperial. Y de momento, está saliendo bastante bien. Excepto por los humos. Aún tiene tres humos el equipo brasileño. Bueno, vamos a ver. Porque se bustea a Fer en triples. Tiene a Bolt escondido. Solo les queda un humo. Van a hacer el de Movistar Rider, supongo, ¿no? El one way que se queda en la parte alta. Fer, que está esperando para llevarse el primer jugador. ¡Dobre mía! Los reflejos de mi abuela, que está muerta. Norbert, que acaba con Bolt. Entran dentro del punto de B los chicos de Outsiders. Qué buen movimiento de kicker. Que con una magtena ha hecho delicias en la zona de B. Y, evidentemente, a guardar los chicos de Imperial. Efectivamente. Bueno, al final la entrada no estaba tan mal. Pero Fer no ha conseguido matar al primero. Yo creo que si matas al primero, tienes el movimiento de continuación de tu compañero para echarte un cable con ese crossfit. Las cosas hubiesen sido distintas para Imperial. No ha sido así. La ronda número 14 para Outsiders. Nueve de ventaja ya. La única parte positiva, o al menos, más que positiva, no tan negativa, para el equipo de Fallen, es que si puedes guardar algún arma, puedes pelear de nuevo en igualdad de condiciones. ¿Te va a dejar Fli? Pregunta. No creo. Que lo va a buscar seguro. Ahí está, jugando con Mini. Y... Cuidado, porque como le ven por tirar la piña al rodeo... ¡Ay, que la tira a Bibliotex! ¡Ay, ay, ay! O el menos mal, porque a Fenex le ha silbado la muerte. Le ha silbado la muerte, que iba a 21 puntitos de vida del señor Lincoln. Pero, ¿otro pause de Dastan? ¿Otra vez el café, moito? Es que le habrá dicho, le habrá dicho, Jane, pues a mí me gusta el torrefacto. Y habrá dicho, Dastan, ¿qué dices, Tronco? No tienes ni puta idea, ¿lo ves? Mira, es que estoy aprendiendo ruso. Sí, está fluyendo el entretengo cometiendo nada. Estoy aprendiendo ruso, ¿no? Estoy volviendo a jugar solo con Fenex y está aprendiendo ruso. Sí, le está diciendo que no, que el torrefacto no. Ah, no, de Imperial, de Imperial. Vale, vale, ya me estaba yo asustando. Yo veo a Jane de Entry en rondas de pistolas y con rifles y tal. Y ahora veo dos pauses seguidas de Dastan, incluso ganando rondas. Yo no sé, ¿a quién le tenemos que pedir perdón? Pero vamos, esto no lo han cambiado, es muy toco. Mira, y Kiker le está diciendo que él a partir de las 4 de la tarde no toma café, que luego no duerme. ¿Lo ves? Mira, hace así con los ojos diciendo, es que no duermo, tío, no duermo, no duermo. O sea, a mí los partidos me los ponéis a las 12 de la mañana y así no tengo que tomar café y está todo bien. Sí, sí. Bueno, a ver la reacción de Imperial, porque hablábamos de Lolling de la ronda anterior, guardas estas dos armas, esto sigue sonrín. Sí, te permite comprar, pero vamos a ver qué ocurre, porque te puedes meter en un marrón, porque la última ronda la vas a jugar con una mano delante y otra detrás, como quien dice. Y Jame ahora mismo… Fallen en Fallen, ¿eh? Con un 4,5 que a ver, tío. Cuidado a la piña de Fame, que Fallen está en Fallen. Bueno, pero esto, si no te esperas a Fallen en su posi, tú me irás donde te lo esperas. Bueno, pues aguanta en el muro, tímidamente, pero lo aguanta Imperial. Dos jugadores en los sacos, de hecho Fallen se está chocando con su compañero. Y es que no hay flash ni de Kiker ni de Jame. No, no, no. Eso sí, utilidad puede caer. Molo, Fallen, la piña te la vas a comer con patatas. La piña te la vas a comer con patatitas. Con patatitas. Ahí, al pecho. Llevamos de vida. Joder, que he pegado a la primera, pero otra vez. Va a limpiar Fame, la disciplina rusa. Pues no. Fer, que tiene un kill a placer, decide esperar. Por si acaso hay alguna baja. Con calma, la barenga. Ahora sí, espotea Jame. Le da un casco saltando. Es apocurioso al ruso. Y es un 4 contra 3. Ha sobrevivido Fer a la doble piña. Y ahí, el milagro de Imperial. Norbert que va a meter el molo para que tenga que salir Raibolt. Qué buen movimiento por parte del brasileño. Parece que esta ronda aguanta. El equipo de Imperial, el envite de Outsiders. Se queda esto en una situación muy complicada. Dos para cuatro. En la que Flint no puede ganarle a Vinny. Que le gana el duelo con las famas. Solo queda vivo Jame. Y ya sabes por qué va a ocurrir, ¿no? Hombre, llevamos dos de 20. O sea, el ratio yo creo que es muy bajo. Es muy pobre. Habrá que subirlo también. Ha muerto cinco veces en 20 rondas, Jame. Muchas me parecen para cómo está yendo el partido. Solo lo puede mejorar este KD el mejor Willyrex en la época de Black Ops 2. Solo puede ser Willyrex el que le mejore ese KD. Bueno, yo de todas formas creo que esta ronda ha sido un milagro para Imperial. Porque la lectura de Outsiders era muy buena. La doble piña también. Que sobreviva Fallen es normal. Pero que se haya quedado Ofer a dos de vida ha tenido un puntito de fortuna aquí al Varengar. Imagínate si se le iba a ocurrir a Jame tirar el molo, rebotar los sacos y la doble piña. No hacen nada los dos de Imperial. No, no. Se mueren. Se mueren como auténticos primos. Pero claro, te esperas a Fallen abierto. Porque ahí puedes sobrevivir si estás pegado al fondo, digamos. Pero la idea es que si hay un jugador en los sacos escondidos, se muera con las piñas. Hombre, claro. Hay que he quedado la piña un pelín mal y se ha quedado dos de vida a Fer. Y ahí la sorpresa. Uy 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 Fallen. Hay el zoom en la cara de Kikker. Uy 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 y se va para atrás. Eso pintaba muy complicado. Atravesada. Va a ver atravesada. No, van a meter el humo deep. Van a ganar, a lo mejor, con el molo y con la flash. Vamos a ver si lo intentan. Sí, ahí va el molo, va la flash. Fallen que está intentando poner la mirilla en la parte lejana. Cuidado, porque él puede sorprender. Buen mente. ¡Fame! ¡Ay, Fallen! ¡No lo ha visto! ¡Kicker, kicker, 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 kicker! Se queda a 16 puntitos de vida. La disciplina que decimos de los jugadores de Outchires es que le ha faltado aquí a Fallen. ¡Uf! ¡Qué frea ahí! ¡Madre mía, vaya porrada que le acaba de pegar Fleet! Fleet solo uno, porque dio una bala acabado con la vida del jugador brasileño y esto es un 5 para 2. Pero que le ha apuntado perfecto a la cabeza, incluso en el crouch. Muy bien ahí, Fleet esperando la reacción de Imperia en el apartamento. Dejan una ronda muy importante para ellos, jugando en este 4 para 2. Fleet que también ve ahí a Bolt aguantando la zona de cementerio. Decide cancelar el movimiento el jugador ruso Norbert que aprovecha la pelota y cuenta para llevarse a PNX. Y la ronda que ya está descansada para el equipo de Outchires. Bolt que debería intentar guardar ese M4. Y la ronda que se la van a llevar los ruskies. Sí, sí. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La fortuna que tuvo Fer antes quedándose a dos puntitos de vida. Llámalo. Pues falta de disciplina limpiando de Fallen. Llámalo también mala suerte. Pero no ha limpiado el pixel en el que podía ver a Kikker. Y Kikker, bueno, le has dado la punta del dedo índice y te ha cogido el brazo hasta el cuello, digamos. Aquí le ha visto la sombra. Fallen no limpia. La sombra acaba con uno. Y luego es que encima vuelve a asomar. Y también le gana el duro a Fer. Bueno, pues un poquito lo he comido por lo servido. Pues nada, una ronda de locos. La que ha metido Utsiders. Estamos ya en la 15, punto de partido. Y bueno, el menos imperial ha conseguido sumar una ronda, Fer. Le dábamos menos chances, ¿no? Yo, la verdad, que ninguno. Pero bueno, espérate. A ver si reacciona aquí. Lo mismo en el lado terro, ¿eh? Decíamos también la de pistolas y poco más. Y al final han sumado cinco. A ver si nos plantean un poquito de resistencia aquí los de Fallen. No me gustaría ver un 16-6, la verdad. No. Cuidado, Norbert, que prueba fortuna. Vinny, que sabe que puede haber un jugador. ¡Qué pic de flip con el crouch! ¿Cómo se lo está explicando a Vinny, eh? Escúchame, la desinstalar el videojuego, eh. O sea, Vinny va a tener que pedir un pausa. ¡Ay, Fall! ¿Dónde dio? ¿Dónde se fue esa bala? Oye, mi cámara le ha dado. Fuera broma. Claro, pero eso digo. Y ahora no dispara a Fallen, que se tanquea la flash. Madre mía, don Gabriel. Cuatro para cinco. Tiene que pegar una Fallen aquí, eh. Tiene que pegar una. Ahora sí. Vaya valor, vaya pelotas del IGL brasileño. Después del 4-20 que le ha hecho el server, pues sigue piqueando Fallen. Se tira en el 1 para aguantar. Vox, que se sube los sacos. Vox, que juega esquivando las balas del muro. Y espérate que vuelva a piquear. Se va a encontrar a Vox, y se va a encontrar a James. De hecho, James le ha pegado la bala a su compañero. Sí. No, Mercy. No deja que nadie sobreviva. Y Fallen va a tener que jugar con un AWP encerrado en B. Está jugando Inferno en modo difícil. Si te cruzas por la mirilla de James, amigo, te la llevas. Y punto. Y Fallen ahora se va a tener que quedar en tierra de nadie. Ese modo quema la columna. No, se va a poder quedar al primer pick. La flash, que buenísima. La entrada es de manual por parte de Outsiders. Página 1 del ejecuten B. Y encuentras la flash de Norbert y el entry de kicker. Cuatro contra dos. Y yo creo que va a cerrar aquí por la vía rápida, Outsiders. Bueno, pues plantando ya. Muy, muy complicado, como tú apuntas, Fer. La situación para Imperial. Desesperadísima. Se queda la doble F. FNX y Fer intentando darle la vuelta a esto. James anclando ya con el AWP. De hecho, son dos AWP. Es lo que van a jugar en el post-play los chicos de Outsiders. James desde triples. Esperando al jugador decente. Se lleva Lincoln. Solo queda Fer en la zona de ruinas. Lo va a detectar James. Se relata. Le borra. Ronda para el equipo de Outsiders. Mapa para el equipo de Outsiders. Partido para el equipo de Outsiders. Vale. El equipo de Outsiders. El equipo de Outsiders. ¡Suscríbete! 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 de Imperial que no han podido sacar más de 6 rondas contra Outsiders el señor Rasputin, a.k.a. Jane, que estamos viéndole en pantalla, pues se ha smurfado el partido, ha sido uno de los jugadores más importantes Fleet ha jugado muy bien, Norberga ha jugado muy bien, en días generales hemos visto un gran equipo de Outsiders y en Imperial hemos visto un par de empujones, Fer, ¿no? Un poco más Bueno, un poco lo esperado, nos ha sorprendido a lo mejor Imperial esa reacción, yo decíamos que esperábamos más del lado Terro, sobre todo el equipo de Fallen, en este en este inferno, era muy pobre pistolas, te llevas la forzada un game que ha sido héroe para su equipo, villano, para el equipo de Imperial, ha tenido todos los papeles y lo ha hecho todo bien y bastante bien, no solo ha probado, sino que Dima ha sacado muy buena nota, ¿no? El IGL ruso y que bueno yo me esperaba este 16-6 lo que no me esperaba, lo estábamos comentando ahora fuera de cámaras es el 16-6 que se ha llevado Astralis contra 0-0 Nation Lo que estábamos viendo, sí, porque es que realmente ha sido una paliza de doble doble Nation a un Astralis que evidentemente, pues yo confiaba que solo con Blame F les valdría, pero es que se ve que no ha estado ni Blame F no sé, no sé, partidazo de try acabado el señor Santino Rigal con más 16, partidazo también de Lato y evidentemente pues en Mirage se lo han llevado 16-6 resultado similar al que acabamos de ver en este partido de Utsiders contra el equipo de Imperial, y es que tampoco hay mucho más que destacar en el partido del Imperial Utsiders porque al final es un poco lo que todos preveíamos un equipo de Imperial que viene en una racha muy negativa, un Utsiders que sabes que es un equipo que es claro favorito a ser de los equipos que puedan incluso llegar a un playoff de ahí en Colonia viniendo desde el play-in junto con Heroic me parece que son los dos equipos que más posibilidades tienen metemos a Vic también en la ecuación y no han fallado han llegado y han performeado al nivel que he esperado, yo creo Sí, aunque es cierto que hay ciertos paralelismos, ¿no? Llegan tanto Astralis como Imperial en un momento muy bajo como estabas tú mencionando los brasileños y por contra sus rivales tanto Utsiders como como el conjunto de 0-0 Nation llegan en plena honeymoon después de cambios después de oye, resultados bueno, 0-0 Nation es cierto que no ha conseguido nada en esa es el Challenger de Valencia no es como Utsiders que ha llegado a la final pero aún así no ha dejado tan malas impresiones 0-0 Nation como bueno, sobre todo como el roster anterior que fue un batacazo descomunal Sí es cierto que de Imperial yo del lado CT atacando Utsiders ya lo estábamos mencionando durante la transmisión que para mí últimamente está atacando muy bien Utsiders en Inferno casi mejor de lo que defiende y esto hablando de Utsiders en cualquier equipo del CIS es decir mucho esperaba ninguna ronda por parte de Imperial hemos tenido la de Fer ese milagro quedándose a dos de vida que la ha sacado muy bien adelante el señor Alvarenga y un poco el resumen que hacíamos en la previa como no esté Fer a un nivel descomunal este Imperial la verdad es que no es rival para Utsiders Sí, es que se está notando muchísimo que no hay nada FNX está todavía muy verde Vox tiene alguna ronda pero tampoco es el jugador que puede darle la vuelta a todo y yo creo que esta ronda ya lo decías tú esta ronda es la que te rompe el partido por completo estamos hablando de una ronda en la que te coge Jamie una scout es la segunda en la que fuerzan te pega tres noscops y te humilla y a partir de ahí ya pierdes el hilo del lado terror Sí, sí y el hilo y las ganas de vivir lo único que tienes ganas es de llegar al hotel donde estés a la habitación volver a hacer las maletas e irte a tu casa a disfrutar del verano es lo que hay Es una pena una pena porque estamos viendo que con muy poco hace mucho el equipo de Utsiders luego también hay que tener en cuenta que no han plantado prácticamente nada hasta el final los chicos de Imperial en el lado terror eso le ha dado una ventaja brutal a Jane para poder jugar con el AWP y jugar muy cómodo y se ha visto es que donde piqueaba había un kill no había nadie que le pudiera responder ni con AWP ni con rifle ni con nada y sabemos que Fallen es un buen jugador con rifle pero evidentemente durante toda su carrera Gabriel ha sido mejor auper que rifle y se nota se nota muchísimo Se nota, se nota Yo creo que a nivel individual no se puede ni comparar Vamos a ver precisamente qué dice Kickert que era uno de los que no destacaba al principio a ver qué dice el caza Hablando de los posiciones que hemos visto desde Norbert y FAME que han llegado a la línea y el pitt posición obviamente que se han cambiado para ti ¿Qué piensas de los posiciones en Inferno? En el principio fue muy difícil porque no estaba jugando en esta posición por cinco años especialmente en Banana así que pero en T-Side yo estaba jugando a lot y creo que me acostumbré a lo largo y me siento muy bien en City así que creo que estamos haciendo bien Speaking of your new additions en Norbert and FAME they're not particularly used to playing against higher calibre teams as well they're kind of new to that scene have you guys been able to give them any tips for some of the teams you're going to be facing going towards further into Cologne Yeah we are always saying to them like we just need to play our game just don't be stressed don't be scared so that's the only rule like play your own game and the curve we are facing against Looking back at Valencia as well a lot of people were looking at you guys to be lifting the trophy there unfortunately you didn't in that grand final versus Movistar what would you kind of put down to the reason why you were unable to lift that trophy I don't know just something awkward happened and we were ready for that game like we were leading on third map like 14-11 and somehow they came back to us but I think it wasn't like bad like because we were playing like from 6-12 we come back to them and then they come back to us and I think it was lack of experience for Norbert and Thame like it was really hard to play two games in one day well Kiker thank you so much for your time best of luck going up against Big later on today thank you well well I was talking about Kiker a little bit of what happened in the game he has asked a little bit about the game of Movistar Raiders and Kiker was saying that he had been playing a lot of time in Banana no was his position when he was still in the team he was talking a little bit I was talking about with Movistar Raiders saying that it was a little lack of experience for Norbert and for Fein that is that of playing two games in one day that is very hard Kiker Movistar Raiders jugou two games in the same day also a little bit well but a me me sorprende sobre todo the fact of the lack of experience of Norbert and Fein like I was saying I was doing well I was doing well but they I don't know I don't know I like the declarations of the calzado we I don't know you you the traje central of the ball and you no the the black I was good to feel for my into lo is I 100 think I I I I I I I Al principio no estaba destacando en kills, pero es cierto que tiene un rol muy complicado. Al final, el que se pusiaba al contact atravesándose humos para coger la información y buscarse esos duelos era kicker, no era ninguno de sus compañeros. Y el que tenía que tomar más riesgos, lo hemos visto quedarse a uno de vida, sobrevivir de milagro. Todo ese tipo de cosas al final te pasan factura en el conteo de las estadísticas y el cazajo dice que ya se ha acostumbrado. Esa parte bien, la podemos entender todos. La parte de culpar a los dos nuevos de tu equipo, pues hombre, pues ya cada uno. Es un poco rajadita lo que ha hecho y tal y como están las cosas, no sé yo, es lo que te digo. No sé si kicker está ya en plan, para lo que me queda en el convento me cago dentro o que realmente se ve con la fuerza de poder decirlo. Pero bueno, nosotros que nos vamos a una breve pausa y nos vamos a por el partido caliente del día de hoy. Movistar Raiders contra mi BR. No os vayáis, que esto empieza. Hasta ahora.